Este es Preste mucha atención a este informe especial cuando son las once más trece minutos Informe especial Anderson Ponce Se registra un accidente de tránsito tipo colisión frente a la entrada Colonia nueve de enero en Choluteca Más detalles en esta hora de la noche compañero Buenas noches compañeros en estudio en efecto hace unos minutos Se registra pues dos accidentes de tránsito Uno de ellos pues se registra una persona fallecida Este accidente se produjo en la carretera que conduce de San Marcos de Colón a Choluteca Exactamente frente a las colonias unidas Donde la persona sin vida responde al nombre de Víctor Manuel López de setenta y cuatro años de edad También seguidamente se registra otro accidente de tránsito Esto en la colonia nueve de enero Donde una persona aparentemente con los efectos de bebidas alcohólicas Pues perdió el control del automóvil Yendo a impactar con otros dos carros que se encontraban estacionados Donde en este accidente gracias a Dios no se reporta pues personas heridas Solo cálidas materiales Donde estaban a la espera de la llegada de las autoridades competentes ¿Verdad? Para que hacer el examen de colemia Esta persona que conducía lo que es el carro 22R color rojo Que aparentemente se encontraba conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas Compañero pues si no tiene ninguna pregunta Retornamos estilos principales